Atención Vallecaucano, si usted vive en la Cumbre, Dagua, Cartago o en Huacarí y tiene alguna duda, queja, sugerencia o reclamación frente a los nuevos avalúos catastrales, esté muy pendiente porque próximamente la unidad de Catastro del Valle instalará puntos de atención para recibir los requerimientos de los vallecaucanos frente a este nuevo proceso. Los alcaldes en el proceso de la liquidación y facturación que hace cada uno de los alcaldes han dispuesto un formato para que sea más fácil y también la unidad va a tener un punto de atención en esos tres municipios a fin de que los ciudadanos puedan resolver cualquier duda, cualquier inquietud que se tenga frente al proceso de avalúo. Recuerde que las quejas y las reclamaciones también se pueden realizar en las alcaldías de estos municipios, donde recientemente se realizaron las actualizaciones de Catastro con enfoque multipropósito. Además, pueden acudir a las oficinas de Catastro ubicadas en Cali, Cartago y Tuluá en las direcciones que aparecen en pantalla o a través del correo electrónico catastrovalle.gov.co. Es importante que la ciudadanía sepa que esas reclamaciones son gratuitas, no tienen ningún costo y se pueden presentar en cualquier momento, en cualquiera de las tres ventanillas de la unidad administrativa. El Catastro con enfoque multipropósito es una herramienta que además de actualizar la información de los predios, permite obtener información importante para la formulación de políticas públicas orientadas al desarrollo territorial y a la planeación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!